¿Quieres estudiar inglés con Alice? ¡Hola, Alice! ¡Allá vamos! Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul ¡Bien hecho, Alice! Ahora ella va a colorear el auto Morado Amarillo Rosa Verde Naranja Azul Un auto multicolor Tantas bolas brillantes de diferentes colores ¡Qué divertido jugar fútbol con ellas! ¡Ya viene papá! Está enojado, ¿verdad? No, él también quiere jugar ¡Uy, uy, uy, papá! ¡Ten cuidado! ¡Las bolas pueden explotar! ¡Vamos, papá! ¡Es el arquero! ¡Atrapa las pelotas! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Estudiando inglés! Es divertido jugar afuera con papá y estudiar inglés Estudiaremos inglés juntos con Alice y su familia Sus hermanas, su papi, Alice y Eva ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡A Alice le gusta jugar y estudiar inglés! ¡Bien por ti, Alice! ¡Bien por ti, Alice! Esto es azul Esto es naranja Esto es marrón Esto es amarillo Esto es verde Y esto es rojo ¡Marrón! Primero, los caramelos marrones ¡Muchos caramelos marrones! ¡Wow! ¿Y si ella se los come? ¡Ay! ¡Alice se ha convertido en un perro! ¡Azul! Ahora azul ¿Qué tipo de magia será esta? ¡Las bolas azules empiezan a caer! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, Alice tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! El amarillo es nuestro próximo color Veamos qué pasa ¡Oh, bolas amarillas cayendo! Alice se convirtió en un minion amarillo ¡Rojo! El siguiente color es rojo ¡Rojo! ¡Bolas rojas! Alice tiene el bigote y los anteojos rojos ¿Verde? Nuestro próximo color es el verde Alice tiene el pelo verde ¡Verde! Naranja, orange Verde, green Marrón, brown Azul, blue Rojo, red Amarillo, yellow Vamos a mezclarlos todos y... ¿Qué pasará si ella se come la mezcla? Su cabello se volvió multicolor como My Little Pony ¡Oh! ¡ naturalango muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Comida, comida, comida! ¿Quién quiere comida? ¿Qué quieren? ¡Bananas! ¡Sandía! ¡Palomitas! ¿Por qué tampoco? ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Queremos! ¿No explotarán? ¡No! ¡Guau! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Ups! ¿Comieron demasiado? ¡Sí! ¡Se los dije! ¿Qué van a hacer ahora? ¡No sabemos! ¿Podemos sacarnos la comida con una aspiradora? ¡Por supuesto que no! ¡Sólo el deporte puede ayudar! ¡Ayuda! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡El deporte y su efecto! ¡Sí! ¡Arriba! ¡El deporte es lo mejor! ¡Hagan deportes! ¡Sí! ¡Sí!